Ver noticias, toda la información del Oeste, conduce Eduardo Del Bono. Rodolfo Rosales es el director del Centro de Formación Profesional de la Cooperativa Telefónica Mariano Acosta, una exposición áulica de todo este año 2010 en las diferentes disciplinas. Muy buenas tardes, ¿cómo le va Rodolfo? Buenas tardes, les quiero agradecer la presencia, el espacio que nos están brindando para difundir el servicio que brindamos a la comunidad. ¿Qué ofrecen ustedes en la escuela? Bueno, nuestra oferta educativa se centra en 5 áreas, área de gastronomía, informática, idioma inglés, están los cursos talleres, como es el de electricidad, gasista, este año pudimos brindar, gracias a un convenio que realizamos con un centro de formación estatal, los cursos de marroquinería y estampados múltiples. Y también, por último, el área de administración. ¿Los títulos son oficiales? Sí, lo que entregamos nosotros, como son cursos, entregamos certificados oficiales que están avalados por la Dirección General de Cultura y Educación. Nosotros estamos autorizados por DRIPREGEP a través del número 6142. Observamos una escuela de gastronomía que es modelo aquí, que hace años que está funcionando también, y, bueno, una serie de cursos que se van incorporando temporada a temporada. Sí, nosotros lo que hacemos al principio de cada año es realizar una encuesta para poder centralizar las necesidades, ¿no?, de todos los habitantes de Mariano Acosta, y ahí vemos las sugerencias, a ver si existe la posibilidad de abrir algún nuevo servicio, ¿no? Y, bueno, como usted bien dijo, el área de gastronomía en la zona se brinda desde el año 2001. La calidad del servicio es excelente. Nosotros brindamos, por ejemplo, en gastronomía los cursos de cocinero de restaurante, que son oficiales, y diferentes talleres. Como ser este año, brindamos los talleres de chocolates y bombones, brindamos el taller de pastelería, de panadería, decoración de tortas, y, bueno, la verdad que este año el área de gastronomía creció un porcentaje esperado, ¿no?, con respecto al año pasado, y estamos muy contentos por eso, ¿no? Rodolfo Rosales, en cuanto al plantel de profesionales y profesores que cuenta este centro, ¿cómo son gente de aquí de Mariano Acosta, de la región, de dónde vienen? Bueno, nuestros profesores, la mitad son de Mariano Acosta, los otros docentes son de Merlo, exclusivamente de Merlo. Nosotros tenemos una planta docente de 12, 12 personas, que, bueno, que están distribuidas en diferentes áreas, ¿no? Todos con título habilitante, ¿no? Correcto. En cuanto al área de informática, también vemos que van avanzando a medida de la gran demanda que este servicio brinda. Sí, en el área de informática, bueno, es el área en que mayor porcentaje de alumnos tenemos, junto con idioma inglés. Y en informática, bueno, lo que brindamos son los cursos de operador de PC, nivel 1, nivel 2, nivel 3. También este año pudimos implementar un taller de computación para adultos mayores de 60 años, que es un taller, y un taller de diseño gráfico y páginas web, que lo implementamos este año y la verdad que no fue muy bien, ¿no? ¿Consideran ustedes que cuenta con el apoyo del Consejo de Administración y también de los socios de la población aquí de Mariano Acosta? Sin duda, sin duda. Sin el apoyo de la cooperativa telefónica de Mariano Acosta, bueno, creo que el servicio no lo podríamos brindar, ¿no? Así que, bueno, ellos siempre están respaldándonos en todo lo que necesitamos y, bueno, agradecidos a ellos, ¿no? Y a toda la comunidad, por supuesto. Sin la comunidad de Mariano Acosta, el centro de formación no existiría, ¿no? Muy bien. Vemos que entonces, a través de este sistema, que también es solidario, cooperativista, tienen vías de comunicación, tienen a través de Internet, a través de las vías telefónicas, y las quiere decir con todo gusto. Sí, nosotros nos comunicamos con la comunidad, o sea, le informamos el servicio que prestamos a través del periódico, a través de Internet, como mandamos mails masivos, que se llama mailing, a través de mensajes telefónicos, y, bueno, en la factura de teléfono que reciben todos los abonados, ahí reciben toda la información mes a mes del servicio que brinda el centro de formación. Bueno, muchas gracias.